¡Gracias! Y las arrastraron hacia la serrería. Yo me escondí y me limité a mirar. No tenía con qué defenderme. Soy una cobarde. Ayúdame a volver a la peña. ¿Qué he hecho? Para que esto acabe. Me venía perdido. Gracias a Dios que has aparecido. ¡Aún falta gente! ¡El cocinero! Jacob lo tiene todo pensado. Atrapa a los lobos, desinyecta el puto gozo y los adiestra para que nos cacen. Es todo muy enfermizo, en mi opinión. Venga, hasta luego. No me dejes aquí. Me ha sacado de un buen apuro. Tengo amigos aquí que desaparecieron. Y la hay tendrá un plan. Pero esos santitos nos han dejado para el arrastre. No podemos seguir así. Muy bien. En marcha. Hasta luego. Te recuperas muy rápido. He estado buscándote a gente. Dutch habla muy bien de ti. Mira, iré directo al grano. Reconozco a una... ... ... ... ...